Hola, buenas noches, queridos televidentes, nos encontramos aquí con Ricardo Gómez Escalante, es el precandidato al Distrito 11 de aquí de Guanajuato, va por el partido de Morena. Hola, buenas noches, Ricardo, qué gusto tenerte aquí en nuestra casa. Gracias, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias. Oye, pues un saludo a todos, buenas noches, ahí donde nos están viendo en casa. Bueno, pues sí, vamos a participar a una candidatura a una diputación federal. Lo que aspiramos es lo que hemos recorrido estos dos años y medio últimos de mi vida. Nos hemos dedicado a visitar la casa por casa, todas las colonias. Conocemos la mayoría de las colonias, conocemos cuáles son las problemáticas que se desarrollan dentro de ellas y también tenemos propuestas para poder solucionarlas, no nada más conocer el problema, sino también proponer soluciones. Y además, en la juventud, que ahora son los que más van a decidir el futuro de México, yo soy Ricardo Gómez Escalante, como dice Amir, no tengo 25 años y quiero hacer algo fuera de serie, que no se haya visto en política. Platícanos un poquito, Ricardo, qué fue lo que te movió a postularte, cómo estuvo. Bueno, ahora que haces esa pregunta, cuando nos acordamos, es muy largo generar una trayectoria, pero iniciamos en el activismo social. Iniciamos promoviendo y defendiendo los derechos humanos que han sido demasiado aplastados en todo el país, pero lo que nos toca cuidar y promover es el León Guanajuato. Y León Guanajuato se ha caracterizado a veces porque ha emitido mucha violencia y no se ha abierto al diálogo. Hemos tratado de defender los espacios verdes, arbóreos, la parte del rescate animal, la parte también del aumento de las tarifas del transporte público con los usuarios, cuando promovimos por ahí un amparo colectivo en conjunto con otras organizaciones. Hemos hecho diversas actividades que nos han permitido darnos cuenta de qué es lo que hace falta en León Guanajuato y cómo se puede solucionar. Pero esto entendiendo que es un sentido colectivo, tenemos que sumar a todos. Y no puede ser un gobierno de unos pocos para el beneficio de unos pocos, tiene que haber para todos. Entonces, lo que le ha faltado a las últimas administraciones, a los últimos gobiernos aquí en Guanajuato, en León específicamente, yo creo que ha sido una apertura de animarse al diálogo. Pero nosotros, en lo particular, creemos que se puede lograr regenerar el país, que podemos tener un mejor gobierno en León Guanajuato, desde una diputación federal, porque ahí se administran los recursos públicos que necesita México. Desde ahí se decide cuánto se va a gastar y cuánto no se va a gastar. Ahí se decide cuánto se va a ganar y cuánto no se debe de tocar de dinero. Además, es una vía para poder combatir la corrupción de manera tajante y de manera rápida. Porque tenemos un proyecto alternativo de nación con Andrés Manuel López Obrador. Hay un programa de gobierno institucional que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en conjunto, para echar a andar esta nueva propuesta de gobierno, esta nueva reforma al sistema político mexicano, va de la mano en el Congreso de la Unión. Y necesitamos representantes honestos, que tengan juventud también, porque ya basta eso de que a los jóvenes nos digan que no tenemos colmillo. Ya basta que a los jóvenes nos digan que no tenemos experiencia. Yo creo que eso lo estamos adquiriendo a través de las nuevas oportunidades que se nos van abriendo en la vida. Y ahora es una de ellas. Entonces, yo creo que nos sentimos bien, estamos plenos, estamos listos, porque esto no es cosa fácil. Y muy pocos, desgraciadamente tengo que decirlo, muy pocos jóvenes tienen abiertas las puertas en la política de la manera en las que hoy Morena las ha abierto con los jóvenes. 15 universidades públicas, por ejemplo, abiertas. La parte donde se propone 2.400 pesos a los jóvenes para que puedan generar su primer empleo y su apoyo, para que no dejen de estudiar. Becarios sí, sicarios no. Pero nosotros traemos todavía, aunado a ello, lo que necesita León. Porque la colonia, por ejemplo, Azteca, ahí a don Roberto, a doña Lourdes y a la señora de las Tortillas, a Susanita, les cobran dos veces el agua cuando llega a la parte del Aljiber y cuando sube otra vez a los departamentos y les vuelven a cobrar el agua. Ahí hay un problema de distribución con un recurso hídrico muy importante que se nos está acabando y no se está aprovechando en el malecón, por ejemplo. También tenemos otros problemas, por ejemplo, en el campo, con la cuestión de Santana del Conde, en la sandía, donde se paga el kilo de maíz a 3.50, si bien les va, pero la mayoría 2.70 pesos el kilo. Nosotros queremos proponer precios de garantía para el campo también, pero también oportunidad para el estudio. Los jóvenes creo que tenemos que estar en la escuela, no tenemos que estar en otro lado donde se impongan vicios, porque ningún vicio acaba donde comienza. Yo soy de los jóvenes que se pagó su preparatoria trabajando en un restaurante de comida rápido, fui mesero, también me tocó instalar lonas, me tocó poner sillas, preparar algunos eventos. Sabemos, vaya, en ese sentido, ganar la propina. Sabemos lo que cuesta ganarse un peso. Sabemos lo que cuesta que te duela no tener para comer. También así saqué mis dos carreras. Tengo dos licenciaturas. La primera de ellas es ciencias políticas y administración pública y también tengo la licenciatura en Derecho. Y esto lo hemos sacado adelante forjándonos a base de futuro, pero también a que hemos decidido que podemos tener un mejor futuro, un mejor desarrollo. Pero no todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades. Y creo que el pecado social más fuerte que hemos hecho nosotros los ciudadanos ha sido señalar y decir que el pobre es pobre porque quiere ser pobre. Cuando voy cada 15 días a dar un recorrido, por ejemplo, en San Juan de Abajo, una de las comunidades, una de las áreas de oportunidad más golpeadas que tiene León Guanajuato, porque ni las comunidades están tan abandonadas como San Juan de Abajo. Los tienen encerrados con una carretera a León Salamanca, los tienen sin agua, los tienen sin documentos, no tienen certeza jurídica de algo, de un patrimonio que tengan y que tanto los leoneses quieren. Entonces, cada vez que vamos a San Juan de Abajo y vemos a los niños sufriendo, que allá hay incluso una escuela particular de ese tamaño. Está la injusticia aquí. La escuela particular que está dentro de San Juan de Abajo tiene nombre y apellido. Y además es el único edificio que cuenta con los servicios básicos de luz, agua, piso y techo. Pero lo demás está abandonado. Eso es solamente el diagnóstico en un pequeño espacio de León de cómo está mal distribuida la riqueza, de cómo la generación de empleos, y te voy a poner otro ejemplo, dejando aparte la juventud, porque otro sector muy importante son los empresarios. Los empresarios son una vitalidad grandísima en Guanajuato. Si bien Guanajuato ha sabido ser empresarios, también ha faltado reconocer lo que son los trabajadores. No es justo que, por ejemplo, a empresas de talla internacional como Mazda, Toyota, Pirelli, Michelin, se les den hectáreas de terrenos, inclusive con despojos de tierras a los campesinos, que no tienen papeles, y se les condone el agua por 10 años, se les condone la electricidad por años, o que se les regale el predial por tantos años. Y a los empresarios locales de casa, impuesto tras impuesto, la luz, bueno, los curtidores, qué friega les pusieron a los curtidores con zapal. Y el señor director de Zapal paga 80 pesos de agua y un curtidor que tiene que pagar trabajadores, que tiene que pagar agua, luz, mantener a su familia. Oye, eso es injusticia. No queremos servidores públicos viviendo como parásitos del erario. Nosotros vemos la política como un oficio. Por eso digo esto de los jóvenes. Por eso digo quién soy yo y no me da temor. Por eso decimos de los empresarios. ¿Cuáles son los retos que has tenido tú para llegar hasta donde estás? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿Qué es lo que ves más allá si llegas a ganar esta diputación? Primero que otra cosa, ganar en las elecciones yo creo que es una gran responsabilidad. No lo puedo ver más allá de levantar un trofeo o un diploma o como me sentí tan feliz cuando acabé mis dos licenciaturas o cuando me sentí feliz cuando conocí al primer amor de mi vida, etc. No puede ser un triunfo de esa magnitud. Es algo más que un triunfo. Es un resumen del trabajo social que se ha hecho durante todos estos años. Y ese resumen es gobernar. Ese resumen es sentir, es escuchar. Entonces, si nosotros lo podemos hacer bien y nosotros podemos generar las condiciones para que la gente se pueda sentir representada y que participe. No solo que se sienta representada, sino que participe en esa representación. Eso es lo que nosotros buscamos. Al día siguiente, el 2 de julio, yo me veo con mi equipo de trabajo sentados en la oficina de manera muy sencilla y voltear a verlos y decirles ganamos. Ahora ya no vamos a ir a festejar porque tenemos que ir a visitar a toda la gente con la que nos comprometimos a regenerar el país. Y el 2 de julio yo voy a estar trabajando en las calles. Voy a estar dando la visita otra vez y voy a estar tocando puertas otra vez ya en la respectiva legislatura. Pero ahora ya no solo haciendo esa liberación de conciencias, sino ahora haciendo el nuevo gobierno, transformando la realidad. Porque hay muchos jóvenes, hay muchos ciudadanos molestos con los partidos políticos, con los políticos. Y estoy totalmente de acuerdo con ellos porque la clase política nos ha traicionado. Y yo soy uno de esos ciudadanos, de esos jóvenes, que neta estuvo y está hasta la madre de lo que ha pasado en el país. Pero creemos que apostándole a nuevas ideas, apostándole a nuevos retos, podemos generar un cambio importantísimo. Nos hemos enfrentado a actores políticos con márgenes de superioridad, tanto económica y política. Yo no tengo ningún familiar en la política. Tú solita has forjado tu camino. Claro, yo no tengo ningún familiar en la política. Que investigue quien quiera. Hasta debajo de las piernas. Nosotros no tenemos ni un familiar en la política. Nosotros entramos en la política, es porque te decía un momento, lo vemos como oficio. Tú y yo podremos, como profesionistas quizá, leer un instructivo de cómo hacer una mesa. Pero ni así haciendo la mesa tres veces con instructivo nos va a salir mejor que lo que haría un carpintero. El carpintero la va a hacer mil veces mejor. Porque en eso estoy consciente. La política es un oficio. Y eso es de práctica. Entonces, es un oficio rudo. Pero a mí en lo particular me encanta. Porque esa oportunidad de consensar con la gente, más allá de llegar al voto de las mayorías, yo creo que lo más importante y un papel trascendental en la política, que tenemos que aprender en México y los jóvenes sobre todo, es que no necesitamos debates en las escuelas. Necesitamos diálogo. Es urgente. Los maestros nos convocan o los partidos políticos nos convocan o el instituto electoral, estatal o nacional, nos convocan a los ciudadanos y a los entonces candidatos a debatir. Pero ¿por qué mejor no nos invitan a dialogar? Bueno, sería, por ejemplo, una de las nuevas ideas que podríamos traer si en lugar de debatir proponemos y dialogamos. Ese es el primer paso, ¿no? La nueva política que debemos traer con los jóvenes, pero sin olvidarnos de lo más importante que es la gente. Porque eso es lo que a menudo se les olvida a todos. Hemos pasado muchísimos tragos amargos también. ¿Por qué no decirlo? Me ha costado reprobar exámenes porque hay maestros que no piensan igual que nosotros. Me ha costado perder personas muy cercanas y muy especiales que teníamos al lado porque no pensaban igual que nosotros, ni quisieron seguirnos en nuestro camino, ni creyeron en nuestras locuras que hoy cada vez se materializa más. Pero después de todo eso y después de todas esas pérdidas te haces un hombre más amoroso. Te haces un hombre de más valor. De atreverte a decir lo que sientes y también atreverte a decir lo que no sientes. Porque a veces es más fácil decir lo que sentimos, pero a veces si nos concentramos en nosotros y vemos lo que nos ha costado llegar hasta donde estamos, también sabemos decir qué es lo que no queremos ser. Entonces, yo no quiero ser corrupto, yo no quiero ser el típico político, yo no quiero ser de la clase mediocre, de la política que se va y se sienta y ya no hace nada. Yo no quiero ser eso, pero sí quiero ser el joven que propone, sí quiero ser el primer joven que logra ganar por mayoría relativa en la historia, por lo menos en Guanajuato, una diputación federal, sí quiero ser el joven que le apuesta que todos, mis compañeras y compañeros, estudien en la universidad, en la escuela, en la preparatoria, sí quiero ser el joven que empezó de ceros y que está teniendo una trayectoria y que hoy tiene quizá una aspiración a tener un buen empleo. Quiero ser ese joven, no el nini que está más trillado que otra cosa, ¿no? Porque ellos no nos identifican los que actualmente gobiernan, y menos los gobiernos panistas, cipristas, Guanajuato, creo que tenemos la oportunidad y tenemos los argumentos para hacerlo. Así es. Pues bueno, queridos televidentes, aquí nos encontramos, él fue Ricardo Gómez Escalente, muchísimas gracias Ricardo, cualquier cosa, aquí estamos a tus órdenes, y pues bueno, esperamos tenerte muy pronto. Muchísimas gracias Mirna, y no sin antes decirles que yo aquí en Guanajuato admiro mucho a los panistas que seguían a Manuel Cloutier, admiro a esos panistas que siguen esos principios reales de bien común y que son congruentes con no jugar con la pobreza de la gente. Yo admiro a esos panistas y aquí están las puertas abiertas para trabajar juntos y que políticamente nada nos divide, ideológicamente quizá, pero políticamente podemos transformar todo esto sin problema. Pues bueno, buenas noches y continuamos con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.